Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, es el de Tricapitator Y no se si esto agregue lo que seria el mod, pero pues cuando abri lo que seria el Minecraft Aparecio lo que seria mi personaje y de este lado aparecio lo que seria un caballo No se si seria del mod de Tricapitator o sea de Minecraft normal de Mojang O sea del mod que ya tenia instalado, pero pues yo nunca habia visto que apareciera esto Y pues bueno vamos a empezar con lo que seria este pequeño review de este mod que les digo que es el de Tricapitator Y pues bueno vamos a ver de que trata, este mod ya es bastante conocido de lo que seria los paquetes de mod Todo eso, ya que con este mod podemos talar lo que serian los arboles todavía bastante rápido Como pueden ver pues ahorita tengo todavía el mod este que nos anima lo que serian los arboles y todo eso Y pues bueno vamos a ver lo que seria el de mod No vamos a agarrar lo que serian diferentes tipos de hachas Vamos a ponerle esta, la de madera, la de oro, la de diamante, bueno la de piedra La de hierro, donde esta la de hierro, esta la de hierro Y por ultimo lo que seria la de diamante Vamos a cambiar tambien lo que seria de modo, vamos a ponernos en supervivencia Y vamos a cambiar, creo que es aqui Esta, aqui, la aventura survival Y como pueden ver pues tenemos lo que seria nuestra hacha normal, común y corriente Y pues bueno vamos a hacer lo que seria talar un arbol para que vean de lo que trata este mod Depende de lo que seria nuestra hacha, va a talar lo que seria ahora si que nuestra hacha Vamos a empezar a talar, lo que tenemos que hacer es talar desde la parte hasta abajo Si no, no funcionara lo que seria este mod Y pues bueno yo como que siento que con este mod se tarda todavía bastante en talar con lo que seria el hacha de madera De por si se tarda muy poco pero pues con este mod como que siento que se tarda todavía bastante mas Vamos a esperar a que termine de talar Ya casi acaba, ya casi se rompe Y como pueden ver pues se deshace lo que seria todo el arbol con nuestra hacha Y pues nos brinda lo que serian tambien los retoños del arbol Y pues podemos agarrar lo que seria madera mucho mas rapido asi con este metodo Vamos a lo que seria un bosque mas grande para que vean el funcionamiento mejor de este mod Para que vean que tanto se gasta lo que seria un hacha al cortar lo que seria un arbol gigante Y pues bueno vamonos por aca, yo pense que estaba en creativo, yo estaba tratando de volar Y ahi estan, vamonos a un bosque grande Por aqui había uno grande, ahi estan esos arbolotes Vamos a ese que se ve ahi, que esta bastante grande Y pues como pueden ver al momento de talar pues nuestra hacha se va terminando Pues va disminuyendo lo que seria un saludo Se podia decir asi Y pues bueno vamos a talar lo que seria este mamaloncisimo Y pues bueno vamos a darle con lo que seria este Ay wey la cague, como pueden ver estaban creativos Y de todas maneras funciono lo que seria Pero pues bueno vamos a cambiar de lo que seria a survival Ahi esta y vamos a cambiar lo que seria con el de hacha Digo con el hacha de madera otra vez Para ver si se acaba con lo que seria este arbol gigantesco Ya que si estaba bastante grueso y bastante alto Vamos a esperar a que termine de talar Ya que pues como les digo se tarda bastante Ya casi acaba lo que seria la talacion Falta poquito En este tipo de madera casi no se ve Ya que esta bastante oscura y no se ve como se va cuarteando Pero pues ya casi termina lo que seria De talar eh Ya va bastante tiempo eh Ya va como no se unos Treinta, cuarenta segundos Ya casi un minuto me parece Porque esta bastante grande lo que seria este arbol Y pues no acaba eh Vamos a seguir esperando Y pues bueno ya corte lo que seria el video bastante Bastante tiempo Y pues ya despues de un ratisimo Corto lo que seria el arbol Y como pueden ver pues acabo lo que seria el hacha de madera No aguanto lo que seria la talacion de todo el arbol Quedo casi talado al cien Pero pues si tardo bastante eh Eh tuve que cortar lo que seria el video Unos cuantos pedacillos Si tardo como un minuto me parece En talar con la de madera Pero pues ahí esta no Les recomiendo que mejor usen lo que seria otros materiales Vamos a probar con esta Que la que seria de la de oro Que pues tambien esta un poco debil Se parece a lo que seria la de madera Pero pues es mas rapido no Como pueden ver pues tambien se nos acabo lo que seria con este arbol No lo resistio Y pues bueno vamos a probar con lo que seria la de piedra Como pueden ver va aumentando lo que seria la calidad del hacha Y pues va aumentando la velocidad de cortar lo que seria un arbol no Este tambien como que ya esta tardando un poquito mas Eh como que siento que la de la de oro duro Bueno duro mas en digo duro menos perdonen lo que seria talar el arbol Pero pues eh dura menos como lo que seria la de la de madera no Vamos a probar con este este ya casi acaba Y este en efectivo se acabo con lo que seria todo el arbol Y no se acabo lo que seria nuestra hacha no Se quedo casi a la mitad Y pues bueno vamos a probar lo que seria la de iron Para ver que tal funciona A ver si esta igual de poderosa que las demas O aguanta lo que seria un poquito mas no Como pueden ver pues si tambien tarda bastante Con lo que seria la de iron eh Como les digo pues tambien depende del arbol Del tamaño que estes Como si estuvieras talando todo de un putazo Pero pues es un poquito de tiempo menos no Ahi esta Como pueden ver tambien acabo con lo que seria el arbol gigantesco Y pues no le bajo casi nada A lo que seria la salud de nuestra hacha no Vamos con este mamalon con la de diamante Para ver que tal esta Vamos a cambiar de modo para poner de dia Ahi esta Y voy a buscar lo que seria un arbol gigantesco Para lo que seria la de diamante Ya que pues tengo que aprovechar lo que seria el diamante No Creo que este es el mas grande Ese que se ve ahi Ese es el mas grande del bosque Y pues bueno vamos a darle en su En su pinche madre para ver que tal no Como pueden ver esta bastante grande No se cuantos bloques sean Pero pues ahi esta vamos a probar la de diamante Y pendejo otra vez estaba en creativo Esta madre Esta vamos a buscar lo que seria otro Que era este me parece Y no se Vamos a darle a este no Si al parecer este si Porque esta hasta abajo Y ahi esta como pueden ver Si esta bastante hondo eh Y pues bueno vamos a darle con lo que seria la de diamante Para ver que tal esta Como pueden ver aunque sea de diamante Se tarde tambien bastante En talar lo que seria el arbol Ahi va ya casi lo termina de talar Pero pues si lo que no me gusto Fue la de madera Que se tardo las eternidades Ahi cortando lo que seria Un arbolito no No tan grande como estos Y ahi esta no Como pueden ver pues la de A la de diamante Pues no le hizo ni cosquillas Lo que seria ese arbolisimo Eh la pudo cortar Y eh pudo aguantar Lo que seria casi nueva no Imagínense si estuviera encantada Lo que seria esta hacha Eh pues haria lo que seria Maravillas no Ya que pues con pedo Si se gasto lo que seria Con un arbol gigantesco Ahora imagínense Si esta encantada Como les digo Pues se tardaria Bueno duraria mas Lo que seria nuestra hacha no Y pues si amigos Como pueden ver Pues este es este model De Tricapitator Y pues si amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adios